Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en donde os voy a estar explicando absolutamente todo sobre el Endergrate, ¿vale? Y bien, este mob básicamente, como veis, pues tiene esta capacidad de volar, ¿vale? Aunque no lo parezca, está volando al revés. Y bien, básicamente lo que le gusta a este mob es comer el Corus Fritz, ¿vale? Spawna en el End y básicamente como veis lo podéis alimentar para que tenga crías y bla bla bla, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una cría, por ejemplo, ahí lo tenéis. Y bien, le podemos poner una montura, creo que... ¡Ah! A las crías también, bueno. A la cría también le podemos poner una montura si queremos. Y básicamente, una vez le hayas puesto una saddle, te vas a poder montar encima del bicho, no hace falta tenerlo tameado ni nada. Y le vas a poder poner el Corus Fritz on a stick, ¿vale? Y de esta forma vamos a estar pudiendo movernos, ¿vale? Para simplemente ir hacia arriba, debemos mirar hacia arriba y para ir hacia abajo, pues debemos mirar hacia abajo, ¿vale? Si miramos recto, pues el bicho irá recto. Entonces, nada, así de fácil para craftear el palo con una Corus Fritz, se hace con una Fishing Rod y una Corus Fritz. Y nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao, chao!